Mi nombre es Maribel Pérez Moya. Soy cubana, natural de la provincia de Las Pillas. En un día para Cuba, yo también exijo. Exijo no tener que pedir permiso para poder visitar cada vez que yo quiera esa tierra que me vio nacer. Exijo que Cuba sea para todos los cubanos, no para unos pocos que la han tomado como una finca privada. Yo también exijo que el gobierno de Cuba diga si el causante de todo el desastre en nuestra patria está vivo o está muerto.